En la historieta, Oestergel acompaña al Eternauta. El Eternauta Es una especie de relator por dónde pasó la asamblea, cuáles fueron los ideales de la asamblea, cómo se truncaron esos ideales. Es como saber realmente qué pasó, quiénes eran esos hombres y que el pensamiento, uno a veces no puede evaluar las cosas pensando en el hoy, sino viendo o pensando en ese momento. El contexto político, social, es totalmente distinto que el que vive uno. Vamos a estar con unos segmentos que se llaman seguridad en internet, que más que nada tratan de eso, de acercar internet a la gente joven de una manera segura y confiable y divertida al mismo tiempo. O sea, dentro de esos micros vamos a tratar de dar algunos consejos de cómo se puede hacer eso, pero siempre tratando de divertirse y pasar un momento bueno. Son cortos de tres minutos en los que elaboramos con Gabriel Carreras, Tamara Garzón y María Biau. En principio el orgullo de que el canal pueda celebrar un relanzamiento, porque hay que valorizar que no hay muchos proyectos en la Argentina, proyectos comunicacionales de televisión pública, que hayan tenido la continuidad de Canal Encuentro. Que hayan logrado pensar además y pensarse no solo desde la pantalla, sino desde las redes sociales y desde su plataforma digital y desde los usos, que de alguna manera van mucho más allá de lo que se emite en la pantalla cotidianamente. Y en este contexto, bueno, para nosotros realmente es un orgullo, una alegría que en la programación del 2013 podamos presentar historias de vidas Latinoamérica. Es una serie donde tratamos de pensar la agenda social y de derechos humanos de Latinoamérica en este momento. En este momento donde se están sembrando construcciones de patria grande, en este momento de mucha esperanza, pero también de luces y sombras. Y de alguna manera el recorrido que hemos hecho, y son los capítulos que vamos a ver, por Chile, Guatemala, Nicaragua y México, busca presentar el continente, te diría, desde el pie. Porque nosotros no trabajamos muchas veces con figuras públicas y lo interesante es sentir que esas personas que pasan por la pantalla de encuentro, que han sido parte de alguna de las propuestas de historias de vidas o de otras producciones que hemos hecho en el canal, pasan a sentir que, ah, a vos te viene encuentro. Entonces es como una nueva identidad, ¿no? Es decir, también ellas pasan a ser parte de encuentro y además son gente como uno. Bueno, digo, creo que cualquiera puede reconocerse en esos que están en la pantalla de encuentro. Y me parece que eso también es parte del desafío de construir una tele distinta, una tele donde haya otras voces, una tele que no se reduzca a la capital federal, que incorpore otros acentos, otras voces. Así que, bueno, me parece que esa es la devolución fuerte que recibimos, ¿no? Es un proyecto sobre la vida cotidiana de las personas con discapacidad, que es un proyecto para promover la inclusión social de las personas con discapacidad. Y bueno, el canal lo aceptó. Yo les cuento, son ocho capítulos en donde cada capítulo va a tratar un tema diferente. Por ejemplo, la pareja, educación inclusiva, el trabajo, el arte, el deporte, relaciones sociales, padres con discapacidad. Bueno, distintos capítulos que cada uno de ellos tiene una riqueza impresionante porque la verdad que hemos encontrado protagonistas muy, muy, muy interesantes cada uno de ellos. Así que los invito a todos a mirarlo por ellos, sobre todo, ¿no? Por ellos y porque para que a través de ellos podamos ver que puede ser una realidad del trato igualitario con las personas con discapacidad. Lo que está sucediendo con Canal Encuentro me llena de orgullo y de satisfacción como hombre de la cultura y además como espectador, ¿no? Sinceramente me da muchísimo placer ver Canal Encuentro. De hecho, quedó ahí y prácticamente de ahí no se mueve el dial. Nos invita a reflexionar con respecto a quiénes fuimos, quiénes somos, quiénes queremos ser, lo que tenemos que hacer para poder transformar todo esto, o lo nuestro, mejor dicho, en una sociedad mejor. Y Canal Encuentro, desde la educación, desde la historia, desde la cultura, está ofreciendo eso. Insisto, me da mucha satisfacción ser parte y ser espectador.